Pues bien, la salud de una abuelita mexicana en el sur de la Florida se ha deteriorado a tal punto que necesita con urgencia, con emergencia, un trasplante de riñón. Pero, a pesar de haber trabajado toda su vida, no tiene seguro para costear esta operación y solo cuenta con el apoyo de su familia y de la gente de buen corazón que quiera tenderle una mano. Nosotros aquí le vamos a presentar el testimonio de esta mujer tan especial y es Julie Ferrer quien nos lleva a conocerla. Veamos. Desde hace dos años, doña María comenzó a sufrir de sus riñones. Empecé a sentir mal, empecé a hinchar. Su salud se fue deteriorando de tal manera que ahora debe someterse tres veces por semana a tratamientos de diálisis que pueden durar hasta cuatro horas. Cuando me hacen el diálisis saliendo, cansada, sin ganas de hacer nada, me quiero ir a... Luego me voy a acostar porque no puedo. Para colmo, sufre de diabetes, presión alta y está perdiendo su audición y la vista. Si hablan despacito, no escucho mi vista. Y un día para otro, amanecí con mi vista bien borrosa de no poder ver. Con apenas seis años, Ashley se ha convertido en los ojos de su abuelita. La ayuda a caminar y conseguir las cosas que necesita para sus rutinas. Trata de entretenerla con sus juegos, pero está consciente de que cada día ella está más débil. A mí, ¿qué me dice? Que está mucho cansada. Le duelen sus pies y la diálisis que viene. A esta mexicana de 53 años le duele mucho haber perdido su independencia. Yo estaba acostumbrada a trabajar, a trabajar, a trabajar porque... Para mi hija, para ayudarla, para poder ayudarle a mi papá, mi mamá, que están en México. Aquí en la Florida, doña María cuenta con la ayuda de su abnegada hija mayor, Miriam, y sus nietos. Ellos quieren que yo juegue con ellos. Y les digo, es que no puedo, no puedo. Le digo, me voy a caer. Nosotros te ayudamos, guandita, nosotros te ayudamos. Su condición es crítica. Necesita urgentemente un trasflante de riñón. Cualquiera de sus tres hijos está dispuesto a donárselo, pero como no cuenta con recursos, no ha podido operarse. Hay veces que me aguanto los dolores, que me siento mal, y yo digo, ay, se me va a quitar, se me va a quitar. ¿Pero qué? Porque son muchos los billes que me llegan. Afortunadamente también cuenta con el apoyo de amigos incondicionales. Nos trasladamos al restaurante donde por seis años trabajó como cocinera. Rosy, la dueña de esta taquería, la aprecia tanto que está dispuesta a financiar al menos mitad del costo de su operación. Una cantidad que podría llegar a los 40 mil dólares. Vale la pena. Dios ha sido muy generoso conmigo. Y doña Mari, más que una empleada, es como mi familia. Y no importa si, o sea, no lo veo como un sacrificio, lo veo como que es su vida. En la medida que pueden, los demás empleados contribuyen con una porción de su salario para que ella pueda comprar sus medicamentos, pero aún falta mucho por recaudar. Yo sé que Dios es muy grande, doña Mari. Es una señora bien luchadora que ha estado aquí luchando y luchando. Y es una señora muy, muy, muy buena, muy buena persona. Y yo sé que lo vamos a lograr. Pese a su difícil situación, la fe de esta abuela no se resquebraja. Mantiene encendidas las velas de sus santos con la esperanza de que se va a curar. Todavía me siento yo con fuerzas de seguir adelante. Su nieta tampoco deja de rezar por ella. Dios, por favor que se mejore mi abuela. Convencida de que en algún momento se producirá el milagro que permita que su abuelita pueda recibir el trasplante que tanto necesita. Para que tenga una idea, doña María necesita recaudar unos 40 mil dólares para que le puedan hacer el trasplante de riñón que ella tanto necesita. Y recalcamos que no importa lo que podamos aportar, siempre podemos hacer la diferencia. Y si usted quiere tenderle una mano amiga, puede llamar al 305-471-4219 o entre a primerimpacto.com ahí está nuestra ayuda de impacto y encontrará más información. Muchas gracias.